Siguiendo las pugnas del interior del PRI, ahora el senador Miguel Ángel Chico Herrera aseguró que Santiago García López relegó, boicoteó y no le dio apoyo a la secretaria general del Comité Directivo Estatal Luz María Ramírez por pertenecer a su grupo. Además señaló que García López no se merece la coordinación de los diputados, por lo que le apuesta a Arcelia González, virtual diputada, que sí ganó. Esto en una reunión con líderes y exdirigentes de CNC, se tomó relegado por la dirigencia estatal. Pero en cuanto llegó a la dirigencia, el actual presidente del Comité fue relegada, fue criticada, no se le apoyó porque estaba cercana a este servidor. Ella no pudo realizar un trabajo político porque la boicotearon. Chico Herrera dijo que la secretaria sigue relegada, pero esta realizará una agenda propia y recordó que en las negociaciones en la contienda interna del PRI, en la búsqueda de la dirigencia estatal, Luz María Ramírez fue propuesta por Chico. Aquel que llegue a la dirigencia del partido siempre debe darle su lugar a la secretaria general y al contrario debe ser una operadora política eficaz y cual lluvia la dirigencia. Tras la reunión dijo que no pretende mandar ningún mensaje a la dirigencia estatal, simplemente los vacíos en la política se llenan. En la misma estuvieron líderes del campo y exdirigentes de CNC como César Ponce, quien en la contienda pasada apoyó a Ricardo Ortiz del PAN, Luis Rojas, quien se creía cercano al grupo del excandidato a la alcaldía, Gerardo Zavala Procel, Simeón Mora, Arturo Sánchez, todos exdirigentes de CNC, así como Luz María Ramírez, secretaria del comité directivo estatal, Arcelia González, virtual diputada local y Miguel Ángel Ponce, ex coordinador de Occiones Productivas de la Delegación de Cedesol. En dicha reunión los senesistas expresaron su total apoyo para que Chico Herrera sea su candidato a la gobernatura en el 2018. Ante esto el senador dijo que es un sueño de cualquier político. Posteriormente el senador indicó que Santiago García no se merece la coordinación de los diputados locales y le apuesta a Arcelia González, diputada del PRI, que sí ganó la elección. Y es que aseguró que no cree que sea justo que le den la coordinación a quien utilizó el PRI y luego les dio una patada. Edith Domínguez, Zona Franca.